¡Niños! Bueno, estoy casi acabo de terminar el video, o sea, literalmente no me falta nada Y es re temprano No lo puedo creer, son las 2 y cuarto, siempre termino como a las 8 de la mañana Así que nada, estoy muy contenta porque lo terminé temprano Les dejo acá el recordatorio, mañana lo subo, mírenlo O los voy a buscar y los cabo aparte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!